hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les traigo seis fragancias para ir a la disco fiesta y son fragancias que más que todos van a utilizar ya durante la noche para que su aroma resplandezca cuando estemos en esa fiesta o en la disco bailando y quería empezar con la número uno la mía se me terminó pero sería mumblin individual mumblin individual va a tener su toque dulce y le dar otro esquema al aroma cuando estemos dentro de una disco o de una fiesta porque porque su aroma cuando ya estamos sudando el aroma de esta fragancia cuando rompe las moléculas crea un aroma dulce bastante aromático y que va a llamar bastante la atención mumblin individual la siguiente fragancia sería f by ferragamo black pure home es una fragancia especiada abanillada atalcada y al final lo que más perdura es lo atalcado ya pasando las horas tiene muy buena longevidad y para una noche de fiestas con una noche de discos es una fragancia que va a enlazar lo especiado junto con lo aromático y ese toque atalcado y eso va a hacer que no sólo recalquen esas notas sino va a ser una concentración en aroma un aura de aroma bastante fuerte para que no salgan no pasemos desapercibidos durante la fiesta o en la disco que estemos bailando es una fragancia de muy buen costo alrededor de 22 dólares en tester 25 dólares ya con el cap normal una fragancia muy buena de 100 ml es un out the toilet y su fragancia es hecha en italia por ferragamo perfumes en firense gran opción para salir de fiesta cerragamo black y la siguiente fragancia sería el email la típica masculinidad en un hombre una fragancia con ese toque dulce que ha sido reformulado pero a la vez en una noche de una fiesta o en una disco es una fragancia que va a predominar bastante bien su aroma con una longevidad bastante buena de 8 horas y en una disco una fiesta de noche hace calor porque el ambiente de tantas personas el ambiente se satura más de calor y esta fragancia en esos momentos va a crear un aroma bastante fuerte que va a llamar muchísimo la atención lamel de john paul gutier la siguiente fragancia black excess de paco rabanne una fragancia bellísima para usar en esos días de fiestas una fragancia que se va a catalogar por tener un aroma bastante pero bastante fuerte va a predominar una nota que no sólo se va a persuadir muy bien en la piel de cada persona sino más bien es la fragancia que va con todo tipo de ph y tiene un performance que va muy bien y que resalta bastante bien en cualquier persona si tenemos ph ácido si tenemos ph neutro piel muy seca o piel muy grasa black excess hace un trabajo fenomenal un trabajo en performance bastante bien ahora también se puede recomendar pure excess que es muy buena pero considero que la clásica es ese típico aroma ideal para ir a una disco la siguiente fragancia ultramel un dulce chicloso pero a la vez llamativo descontinuada no lo sé creo que hay mucho stock todavía en los departamentos de perfumería es una de las fragancias que más me gusta por tener ese aspecto dulce con ese aspecto que va a ser una fragancia que no sólo va a predominar su aroma sino más bien va a acentuar bastante bien en cualquier ph al igual que black excess pero la diferencia es que otro no va a tener longevidad más extensa y cuando estamos en la disco en una fiesta esta fragancia hace que tengamos un aroma predominante y muy amativo con una estela súper pesada siempre porque hay muchas personas se encierra el calor y eso va a ayudar de que una fragancia tenga mejor performance ultramel de jean paul gutier una gran fragancia dulce algo chiclosa es lo que yo le percibo en ella y por último montblanc emblem intensa esta es una fragancia muy llamativa que no va a proyectar tanto si no lo aplicamos uso a diario en días entre invierno otoño días de noche e incluso días que van lloviendo en invierno pero es una fragancia que cuando se sale a la disco es una fragancia que si va a acentuar un aroma muy pero muy predominante y es una fragancia que en ese aspecto hace un performance genial no al igual que aplicarla en un proceso normal de nuestras vidas cotidianas de noche invierno más bien y dedicada totalmente a fiestas y a la disco es una fragancia muy rica dulce a la vez aromática con un toque llamativo como ambarado como lo siento un dulce llamativo a la vez va a ser una fragancia que va a predominar bastante el aroma en cuanto a longevidad en esa disco o en la fiesta llegando aproximadamente unas ocho horas teniendo un performance muy pero muy bien y muy catalogado como una fragancia que no muchas personas poseen si muchas personas la conocen pero no muchos la poseen más bien adquieren la normal emblem normal que es la de botea negra pero emblem intense es fenomenal para ir a fiestas de noche y para la disco es una fragancia que va a predominar bastante bien no sólo en calidad en todo su frasco en juicy y el cap atomizador bomba emblem intense una fragancia excelente para ir a la disco amigos cualquier consulta de estas seis bellas fragancias exclusivas para ir a la disco escribanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego no 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 no